bueno sí buenos días señor martín y cerona a sus órdenes le digo a la señal que esté que quiere que me hicieran favor de cantar una canción de toda la vida que estaría contigo esa es toda una vida toda una vida que acaba de fallecer mi hermana y como nos criamos juntas es la situación que me gusta diga que le pusieran ahorita por favor mayor que usted sí bueno como no algo nos quiere platicar de su hermana o de usted misma no pues que gracias a un programa que usted tuvo que se reunían a bailar en un lugar si se acuerda si los atrevidos ándele ella y conoció una una persona que fue su pareja y y vivió 12 años muy feliz con esa persona porque muy buen hombre muy buena persona pero nada más de la todo el gusto 12 años porque se murió porque le dio un infarto pero con la persona que le dio mucha felicidad a su hermana mayor muy bien se la cantamos con todo gusto y gracias a sus órdenes de nada pues ya para que ahondamos más efectivamente hubo una temporada en que pedimos un local y nos lo prestaron en el club de periodistas si en méxico ahí como se llama la calle filomeno mata exacto y luego los fines de semana nos reuníamos y solteras y solteros si organizábamos para que se conocieran intercambiaran intercambiaran pues plática y luego bailar si luego hacer una amistad y de ahí nacía a a veces una relación firme formal si tuvimos esto tuvimos la oportunidad de duración tuvimos la oportunidad de conocer parejas que duraron mucho tiempo y y estuvieron ahí unidos por una sola vez que se veían pero si recuerdas la anécdota de cómo surge lo de los atrevidos no una mujer te habló por teléfono tú eres de los primeros que establecieron una relación sino que el primero que estableció una relación directa con el público a través del teléfono y te habló un día una mujer y te dijo señor martínez serrano yo quiero ser una atrevida me voy a atrever y te pidió que diera sus datos para que pudiera conocer una pareja y de ahí lo dejaste lo de los atrevidos a las cinco de la tarde llegábamos ahí y lo menos mata club de periodistas como había de gente llegaba gente y todos bien contentos bailando y estoy platicando y serán tarde a ver si sabes que recordé que cuando íbamos de viaje nos preguntaban en el lobby este quienes vienen con los atrevidos yo era niña y no sabía y decía no nosotros somos los atrevidos así nos distinguían organizamos una posada que posadón sí ahí en filomeno manta sí en el mismo escenario es un patio muy amplio y como gozábamos de el permiso que se daba pues ahí mismo sí y todo con equipo de sonido nunca llevamos música en vivo pero no la cordialidad y la confianza que se establecía hizo que muchas amistades se fincaran ahí para una hermana que dejó una gran huella en el corazón de nuestra amiga lady mariana toda una vida estaría contigo no me importa en qué forma ni dónde ni cómo pero junto a ti toda una vida toda una vida estaría estaría a mi mano te estaría cuidando como cuido mi vida que la cuido por ti no me cansaría de decirte siempre pero siempre 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 que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación toda una vida estaría me estaría me estaría contigo no me importa en qué forma ni dónde ni cómo pero junto a ti no me está la 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 Y no me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre crece en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Lady Mariana Con mucho cariño para una mujer Que siente todavía la pérdida de su hermana Esto que se llamó toda una vida